Hola, ¿qué es? Hola, ¿qué es? Yo quiero estar al mundo supercair a Rebeba, soy un negociador que tiene la foto de la vida y los estudios de la vida de los estudios son una presentación de VINCRE de la vida 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 y la vida de la vida de la vida es un negociación de la vida y la vida de la vida es un negociación de la vida y la vida de la vida con el objetivo de promover el ecosistema de emprendimiento, innovación y tecnología en Cajamarca, diversas autoridades unieron esfuerzos para realizar la primera expoferia denominada Innovate Cajamarca 2019 dirigida a empresarios, profesionales estudiantes y público en general Bueno, esta actividad es específicamente dirigida a todos los jóvenes de las universidades profesionales y empresarios, de las cuales hemos hecho un esfuerzo a la Cámara de Comercio el gobierno local, el gobierno regional a las universidades con la finalidad de que traer expositores en esta primera versión que van a permitir a la sobre inteligencia artificial sobre internet de las cosas también sobre tecnologías de innovación y de alguna manera tratar de que los jóvenes puedan alimentarse de estos conocimientos Más de 14 empresas y estudiantes tienen la oportunidad de mostrar sus trabajos tecnológicos y promocionar su marca ante el público asistente puntualizó Luis Chávez, presidente del Comité de Tecnología, Comunicación e Informática de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca Hay dos ponentes del ámbito internacional uno es el señor Cheire que viene de la Universidad de San Pablo de Brasil y el señor Herrera Pastor que viene del equipo global de Neumium, de Denver en lo que se refiere a transformación digital y vamos a tener también un expositor que es de Telefónica que habla sobre inteligencia de ciudades inteligentes y también habla sobre lo que es Internet de las Cosas que es lo que se viene al futuro y lo que está en estos momentos dándose en muchos países es totalmente libre con la finalidad que los conocimientos puedan ser absorbidos por todos los que quieren estar presentes en esta exposferia Innovatec ¿Es un día? ¿Cuántos días tiene la restauración? Esta exposferia por esta primera versión es por un solo día